El síndrome de Dravet es una enfermedad degenerativa. Con el tiempo se van deteriorando. Es una batalla contra el tiempo la que tenemos, somos muy conscientes de ello. Se lleva mal porque en un principio todas las personas de tu entorno se vuelcan, amigos y familiares, pero como esto es una enfermedad de fondo, en la que todos los días tenemos un episodio de crisis, al final cansa, cansa mucho y la gente también se va desmarcando un poquitín. Es una enfermedad que genera mucha soledad. Los momentos en los que nuestro hijo está convulsionando son horrorosos, lógicamente, porque además nunca sabes cuánto va a durar la convulsión, que es lo que más preocupa. El meterte en tu mundo, llorar y patalear, pues no te ayuda, ni a ti ni a él. Y bueno, pues tienes que sacar fuerzas de donde no las tiene. Héctor, curiosamente, es el hermano pequeño, es el que tiene cuatro años, pero nos ayuda muchísimo en la enfermedad con Miquel. Es mi motor, es mi chispita de alegría, ¿no? Y el que siempre pone un poco la nota de humor en esta casa. Yo estoy muy orgullosa de mi niño. Va a ser capaz de ayudar a su hermano en todo lo que haga falta. El carácter de Miquel es el de un niño muy, muy cariñoso. En general, los niños con síndrome de Dravet son niños que tienen algo muy especial en la mirada. Tienen una inocencia terrible y eso, pues a la larga les puede traer problemas cuando crezca, ¿no? En su relación con los compañeros de colegio. Entonces sufren muchísimo. Es cierto que es una enfermedad muy complicada de entender. Cuando la estás explicando a unos profesores, pues porque se asustan, porque implica que tenga que estar un auxiliar todo el día. Es un colegio que se ha volcado absolutamente con nosotros. Ya no solamente con nuestro hijo, sino con nosotros. Nosotros solicitamos que teníamos que estar cerca de nuestro hijo, porque un profesor no está autorizado a administrar la medicación anticonvulsiva que él necesita. Se nos puso un despacho al lado del aula de Miquel, donde no interferimos en absoluto, pero si surge el más mínimo problema, pues estamos nada cerquita. La parte del colegio necesitaría un logopeda, necesitaría una estimulación, necesitaría una atención más pulmonarizada. Y bueno, pues siempre en todo momento hablamos de terapias que hay que pagar desde la propia familia, porque no hay subvenciones para este tipo de cosas. Nuestra labor como padres es que jamás, jamás nos vean flaquear. Otra cosa es cómo lo llevemos en la intimidad. Pero hemos tenido la gran suerte, mi marido y yo, que hemos luchado juntos. No ha habido en ningún momento un momento de desacuerdo. A pesar de las complicaciones de esta enfermedad y de la dureza y del cansancio y de la lucha continua que supone, nuestro hijo Miquel es nuestra bendición. Su sonrisa nos da vida a nosotros. Si nuestro hijo puede con las convulsiones, con los efectos secundarios de medicación, con los ingresos repetidos, pues nosotros tenemos que poder. Si él puede, nosotros podemos más todavía. Quiero ser mi optimista. Por eso estamos luchando muchísimo mi marido y yo. Y quisiera que mi hijo fuese autónomo en la medida que fuera posible. Y mi sueño es que mi hijo se pueda curar. Y sin lugar. Especialismo.